dividir primero vamos colocando por acá el número ahora el que diga entre ese viene por acá así ahora viendo este primer número vemos que es mayor que el de adentro y siempre que sea mayor o igual que el de adentro se empieza con ese número así que 5 por cuánto me acerco a 9 sin pasarme a ver 5 por 2 se pasa así que por 1 5 por 1 sería 5 ahora acá se resta 9 menos 5 es 4 y como ya se restó baja el otro ahora para 42 5 por cuánto para 42 sería 5 por 8 para no pasarnos que sale 40 restamos y sale 2 como ya se restó y no hay número que baje ahí termina así que es exacta no porque porque al final acá no quedó 0 si sería 0 al final si sería exacto en este caso no residuo es justo este último número cociente lo que queda por acá o sea el 18 dividendo es lo que se ha dividido y divisor entre el que se dividió y listo